No porque Ponte al día en música Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata Una hora con las canciones más populares alrededor del mundo esta semana, según los listados de los portales más importantes que monitorean la información de miles de estaciones de radio, televisión descargas electrónicas y ventas en los cinco continentes Global Hits Global Hits Con ustedes, Armando Plata Saludos amigos en el mundo entero Ponte al día en música Esta semana en Global Hits número 85 España, Dani Martín Inglaterra, Dua Lipa Francia, Christopher May Estados Unidos, Fits of the Sunsons Kent Jones Justin Timberlake Thomas Redd Chile, Mon Laferte Grecia, Cineacali Venezuela, Los Aviadores Italia, Max Gasset Puerto Rico, Víctor Manuel Nuestra primera canción nos lleva a España donde la sensación del momento es Dani Martín quien regresó después de tres años de ausencia con Las Ganas Que lo presiento Que va a doler aún más Y los recuerdos Que incendian el lugar Siguen ardiendo No paran de arrasar Creo que el tiempo No los quiere apagar Y a donde irán todas Las ganas De querernos más Las Ganas El número uno en el conteo de HR y top tres en Chazam España Pero Dani Martín se viene ahora con otro sencillo que ya es top cinco Dibujas Una balada pop que nos recuerda su época por allá en los años 2000 con el canto del loco Dani Martín en la portada de Global Hits Dibujas con tus labios y me haces entender que lo que pasa aquí no es teoría Dibujas pensamientos que atraviesan mi piel y me has llegado a dar qué puntería Dibujas con tres gestos lo que quiero tener carita, rock and roll y chulería Dibujas lo que siento me arruinarás lo sé pero ahora quiero más y es culpa mía Devuélveme el trozo de ti sé que prometiste que darías que quédate conmigo a morir que se muere de pena la gracia Dibujas en tres actos lo que no pudo ser deseo realidad y mi caída Dibujas solo en trazos nunca llegué a entender y no lo interpreté como debía Dibujas al momento dolor fuerte en mi piel maldita sensación que conocía Dibujas mi universo de idiota sin crecer que busca mariposas cosas cada día Devuélveme el trozo de ti sé que prometiste que darías y quédate conmigo a morir que se muere de pena que se muere de pena la gran vía Devuélveme el trozo de ti sé que prometiste que darías y quédate conmigo a morir que ya no quiero que quédate es que estén friados ehh 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 de ti yo sé que prometiste que darías y quédate conmigo a morir que se muere de pena la gran vida y de España pasamos a Albania la tierra de Dua Lipa una cantante residenciada en Londres que se ha convertido en el slipper del verano con Be The One después de nueve meses de intensa promoción la modelo y cantante Dua Lipa logra llegar al top 20 de Italia y España es número 5 en Holanda número 3 en Hungría y número 1 en Eslovaquia Polonia, Bélgica las 40 principales de Colombia y tiene 55 millones de reproducciones en vivo Be The One Paso de中国 y pide el video conmigo a la derecha y suela 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 ¡Suscríbete! 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 Busca Global Hit en Spreaker.com y pulsa Follow. Ahora desde Los Ángeles, California, algo de rock alternativo con Fits and the Tantrums. You are out of my league, got my heartbeat racing. If I die, don't wake me, cause you are more than just a dream. Out of my league, grabada en 2013 con Fits and the Tantrums, una banda de neo-soul indie pop que comenzó en el famoso Viper Room de Los Ángeles en 2008. En junio de 2016, Fits and the Tantrums es uno de los 10 actos más escuchados en la radio alternativa de Estados Unidos con este nuevo global hit, Hand the Clap. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Hoy reconocida como una talentosa cantautora con éxitos como este Tu Falta de Querer ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu Falta de Querer Tu Falta de Querer ganador del premio MTV Millennials como el video del año 2015 con cerca de 20 millones de visualizaciones en vivo Mon Laferte vive en México y le va muy bien después de tres álbumes Si tú me quisieras es el nuevo éxito de Mon Laferte Estad 15 en las 40 principales de la República Mexicana Me despedí Pero te mentí, no me quería alejar Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más Quisieres Quisieres No quiero nada, 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 nada Y es que soy tan complicada ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, yay! ¿De él sguí de este amor? ¡Que se metió y que se dispara! ¡Se contagia y se reclama! ¡Ah, ay, yay! ¿De él sguí de este amor? ¡Que se me incrusta como bala! ¡Que me aborte y que me mata! Todo sería diferente si tú me quisieras Debo frenar porque no puedo más, me duele todo Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, 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 y es que soy tan obstinada Ay, 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 de mí es mi amor que se metió y que se dispara Con tal que te reclama Ay, 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 de mí es mi amor que se me incrusta como bala Que me aborre y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Si tú me quisieras yo dejaba todo Ya no iré a terapia, sé que te perdonó Con tu pelo negro te quería un cuento Yo quiero vivir contigo este momento Ay, 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 de mí es mi amor que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí es mi amor que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me... Si tú me quisieras Nuestra próxima identificación es en griego porque vamos para Atenas Acute Global Hits Parousiazi o Armando Plata Una DJ griega con una sólida formación musical, talento y bonita figura Convoca miles de miradas y aplausos por la fuerza escénica en sus presentaciones Ella es Zenia Gal Zenia Gal Zenia Gal se une a la lista de famosos DJs de Grecia como Aerocore o Dimitri Vegas y Laimae Zenia Gal es en junio de 2016 la nueva número uno del listado de canciones preferidas de los dance clubs en Norteamérica Según la revista Billboard Zenia Gal It Feels Like I Am Dreaming All Together Dreaming Wish Everyone Could See It Waves Of Life Collide Around Under These Lights Under These Lights Embracing Our Life We Are Lost Within These Beautiful Sides In These Wands The World Is So Bright Let's Grab The Wands We Found Under These Lights Under These Lights Under These Lights Redes By The Wands We Found Gracias por ver el video. 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 Este recorrido semanal tenemos que parar en Valdosta, Georgia, en Estados Unidos. Aquí el hijo de la leyenda de la música country, y Red Akin se está dando un nuevo paso luego de su laureada composición, Die A Happy Man. Die A Happy Man. La canción country, en la canción country, en Estados Unidos, en Estados Unidos, vistas 60 millones de veces en YouTube, con Thomas Wright Akin Jr. T-Shirt es el nuevo éxito de Thomas Wright. Es un sleeper que llega al día, en Estados Unidos, es un sleeper que llega al número uno del country airplay de la revista Billboard y se convierte en el tema más transmitido en la radio country en Estados Unidos por estos días. ¡Teach her! ¡Suscríbete al canal! 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 a Tallahassee, la capital de la Florida. Aquí la nueva estrella del hip hop en Estados Unidos cuando tenía 6 años de edad se dedicó a estudiar la música de Quincy Jones y Barry White. Hoy está en boca de la media por su éxito Don't Mind. Él es Kent Jones y está rompiendo barreras idiomáticas con esta composición que en junio de 2016 es Top 10 en Estados Unidos según H.R. Don't Mind es una canción diferente compuesta en pocas horas e improvisada a la hora de grabar. Tiene frases en francés, español, japonés y creole e italiano. Don't Mind, 13 millones en redes de video. Kent Jones. Tiene frases en francés y telling me that You say once you take me with you, I never go back Now I got a lesson that I wanna teach I'ma show you that where you from, no matter to me She said, hola, kamusta She said, konnichiwa She said, pardon my friend I said, banjumara Then she said, sabate And I said, nabule No matter where I go, you know I love her mom She said, hola, kamusta She said, konnichiwa She said, pardon my friend I said, banjumara Then she said, sabate And I said, nabule No matter where I go, you know I love her mom African-American, for sure I told her baby, come and rock the rodeo Every time I come around, I'm in the golf rope She give me desktop till I overload Now baby, you gon' go where you're supposed to go Cause I ain't got time for you every day She said, she got a man keepin' on the low I said, you don't speak English, fuck you gon' say Hey, tellin' me this, and tellin' me that You say, once you take me with you, I'll never go back Now I got a lesson, that I wanna teach I'ma show you that where you from, no matter to me She said, hola, kamusta She said, konnichiwa She said, pardon my friend I said, banjumara Then she said, sabate And I said, nabule No matter where I go, you know I love her mom She from Africa, but she fuck me like she Haitian Ass black, but the Mars lookin' Asian I gave her the can in Kansas I got it on tape, she on candid camera Okay, see, I forgot we met at Oklahoma I used to smoke Regina, she from Arizona Then I met a girl in Cali, I never disowned her She got that high grade We come with diplomas, I want her But she keep tellin' me this, and tellin' me that You say, once you take me with you, I'll never go back Now I got a lesson, that I wanna teach I'ma show you that where you from, no matter to me She said, hola, kamusta She said, konnichiwa She said, pardon my friend I said, banjumara Then she said, sabate And I said, nabule No matter where I go, you know I love her mom She said, hola, kamusta She said, konnichiwa She said, pardon my friend I said, banjumara Then she said, sabate And I said, nabule No matter where I go, you know I love her mom She said, hola, kamusta She said, konnichiwa She said, pardon my friend I said, banjumara Then she said, sabate And I said, nabule No matter where I go, you know I love her mom Pasamos por América Latina, donde Venezuela sigue exportando talento como los aviadores. Dos ingenieros del estado de Zulia que surgieron en 2010 con su versión del clásico Colegiala. Los aviadores siguen vigentes después de seis años de carrera y de haber sido nominados como mejor dúo tropical al premio Lo Nuestro. Monitor Latino los registra en el número 4 de Ecuador y en el Top 10 de Venezuela con Pa' Que Lo Gosen. Esto es para que lo bailen y Europea que lo gocen, y a palas nenas manas el ritmo le provoque. Pa' Que Lo Buelen y también lo gocen, si se pega mucho dile que no se equivoque. Esto es para que lo bailen y Pa' Que Lo Gosen, todas las nenas manas este ritmo le provoque. Pa' Que Lo Bailen y también lo gocen, si se pega mucho dile que no se equivoquen. Belleza y Helena, saben que está buena, por eso se aplica deytrase y hace atender. Sus amigas la odian, tienen mil historias, pero no cagó en su memoria Ningún caballero, ningún hombre, no, al que sigue ni responde No, esto es mi guasote, eso te lo digo yo, que le pasa a un amigo Ella es tremenda, toca lo que se prenda, la imána no te sorprenda Si te votan como un mejor polvo de sangre Ella es tremenda, toca lo que se prenda, la imána no te sorprenda Si te votan como un mejor polvo de sangre Esto es pa' que lo bailen y pa' que lo gocen Que pa' las nenas malas este ritmo les provoque Pa' que lo bailen y también lo gocen Si se pega mucho, dile que no se equivoque Esto es pa' que lo bailen y pa' que lo gocen Todas las nenas malas este ritmo les provoque Pa' que lo bailen y también lo gocen Si se pega mucho, dile que no se equivoque No se equivoque, dile que no vacile, no se roce Pa, 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 que lo goce, hasta abajo, que esa nena tiene trabajo. Que no se equivoque, dile que no vacile, que no te roce, pa, 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 que lo goce, hasta abajo, que esa nena tiene trabajo. Pero como dice el mambo, pero como dice, señoras y señores, lo nuevo de los aviadores, volando alto. Con rey el auténtico, desde la industria musical, de Jota, tenso. Ella es tremenda, toca la parte que se prenda, mi mamá no te sorprenda, si te bota tu mujer por culpa de esa nena. Ella es tremenda, toca la parte que se prenda, mi mamá no te sorprenda, si te bota tu mujer por culpa de esa nena. Esto es pa' que lo bailen, pa' que lo gocen, y a todas las nenas malas este ritmo les provoque. Pa' que lo bailen y también lo gocen, si se pega mucho dile que no se equivoque. Esto es pa' que lo bailen, pa' que lo gocen, a todas las nenas malas este ritmo les provoque. Pa' que lo bailen y también lo gocen, si se pega mucho dile que no se equivoque. Pórtate mal y no te enamores, pócalo si te regala flores Pórtense mal, señoras y señores, este lo nuevo que lo sabe Adulis Esa nena se está buena, es quien tiró morena, el ritmo la envenena Cuando suena la pista ella se pone a discar y comienza a bailar Esta noche no te duivas mami, prepárate para gozar Da la vuelta y zúndase el cuerpo hasta abajo, dale menea, dale menea Esta noche no te duemas, mami, prepárate para gozar. Da la vuelta y zumbres el cuerpo hasta abajo, dale menea, dale menea. Búscanos en Google Plus como Global Hits con Armando Plata. Finalizamos esta edición de Global Hits con la canción más transmitida en la radio de Norteamérica, que además se ha visto más de 100 millones de veces en la plataforma de B-Ball. When you dance, 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 get the good, good creeping up on you, so just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Can't Stop the Feeling, el quinto número uno de Justin Timberlake en Estados Unidos según H-Arts. Disco de platino en Suecia, Australia, Canadá y Estados Unidos. Número cuatro en Rusia, número tres en España. Número dos en Nadia, Portugal y Holanda. Número uno en Venezuela, Japón, Israel, Alemania, Francia y Grecia. Número uno de iTunes y Spotify. Y esta semana es el Tap de Global Hits. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. But when it drops, ooh. I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. I feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air. It's in my blood. It's rushing on. I don't need no reason. Don't need control. I fly so high. No ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. But when it drops, ooh. I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. We're under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon. So keep dancing. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!